Música Triana es otra ciudad y Sevilla es Sevilla ¿A qué se debe? ¿Cuál es la diferencia? Es algo sencillo, dime Que Sevilla nació en Triana Yaura, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien Cuéntame una experiencia que hayas tenido por las calles de Triana, las calles de Sevilla, una buena experiencia Ay, ver la catedral, qué bonito ¡Mispera! ¡Madrid! ¡Mispera! ¡Gracias, Sevilla! ¡Vamos! ¡Mispera! ¡Mispera! ¡Madrid! ¡Mispera! 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 Oye, escucha la luna, escucha Agua Agua El Prado, Borúa, Aido, Borlado, José Luis Cortés, Coroña, Changuilito, Echulo, Paco, 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 Pac Cuéntame Elena, ven por aquí, eres de Sevilla, ¿quieres dejarme en tus redes sociales que van para Madrid Timbera? Sí, te conozco, estoy muriendo ahora yo. No te creo, vente por aquí, vente por aquí. ¿Qué te parecen los videos de Madrid Timbera? Me encanta. Estoy por primera vez en tu ciudad, déjame decirte que ustedes respiran otro aire, con esa carisma, esta simpatía y a pesar del calor. Aparte del calor, respiramos. Estás unida a bailar, dale un mensaje positivo a la gente que te va a ver. Que bailéis, que bailéis cuando tengáis pena, cuando tengáis alegría, cuando sintáis que no podáis más. Iros a bailar y todo lo demás, bueno. Pues muchas gracias, esto va para Madrid Timbera. ¿Dónde me recomiendas ir a un solo... Ahora sí, Maca, tomando a Madrid. ¡Vale, dale, un minuto, dale! 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 ¡Vale, dale, un minuto, dale, un minuto, dale! ¡Vamos! 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 Y también se pueden repartir alegría. Si bailan con el corazón, ellos van a bailar mejor que ustedes. Como los buenos peruanos que son, ¿qué es lo que más les gusta bailar? Salsa. ¿Salsa? ¿A ti rock? Vale, perfecto. Mira, algo sencillo, ¿qué les hacen por la ciudad de Sevilla? Cuéntame, ¿qué tal? ¿Viven en Sevilla o están de paseo? No, de paseo. ¿Qué les parece la ciudad? Muy linda, hermosa. ¿Sí? A toda la gente que quiera conocer, ¿qué les dirías? Que vengan aquí. ¿Una experiencia buena? Si. ¿Quiénes que venga por aquí? Bueno pues nada, muchas gracias. ¿Se animan a bailar conmigo o tienen pena? Bueno pues nada, pasa nada. Simplemente les deseo que tengan un buen fin de semana. Por ahí, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Vale, vente por aquí, vente por aquí, vente por aquí. Vente por aquí. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿No? Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Me puedo hacer un poco a tu lado? ¿Qué tal? ¿Cómo te llaman? Marta. Marta, mi nombre es Juan Diego. Mira, estoy aquí sofocado, en esta ciudad hace mucho calor. Pero bueno, he venido desde Madrid simplemente a cumplir un objetivo. A mí me han dicho que ustedes, la gente de Sevilla, tienen mucho arte. ¿Tú eres de Sevilla? Yo sí. Bueno, antes que nada, déjame tus redes sociales para toda la gente que te quiera conocer. ¿Dónde te pueden encontrar? En barra baja marta la vende. Y ya está. Bueno, pues tengo una iniciativa, ¿vale? Si bailas con el corazón, nadie va a bailar mejor que tú. ¿Qué es lo que más te gusta bailar? Salsa. Soy más salsera que bachatea. Bueno, pues me lo vas a poner sencillo. Yo también soy salsero. ¿A que te propongo bailar una salsa y te animas a bailar conmigo? Sí, claro. Bueno, ¿me puedes contar, antes que nada, alguna experiencia buena que hayas tenido bailando? Eh, se te olvidan las cosas. Estaba explicando una cosa no muy positiva, me sacaron a bailar y ya cuando dejé de bailar la salsa. Bueno, has dicho algo muy importante. Cuando bailamos vivimos en el ahora, en el presente. Sí. Y eso es lo bonito que tiene bailar. Sí, así. ¿Y alguna mala que hayas tenido bailando que te acuerdes por ahí en algún social, en alguna fiesta? A lo mejor alguna carita o cosas así que YouTubeas, pero nada grave, todo divertido. Nada grave. Y bueno, quiero hacerte una pregunta un poco, a ver, personal, ¿ok? ¿Alguna vez un chico bailando contigo bachata o salsa? ¿Has tenido alguna conexión especial bailando? Bailando, sí. Bueno, hay muchos chicos que bailan muy bien, porque está muy cómoda, entonces... ¿Y alguna vez has tenido esa mala interpretación por conectar bailando alguna vez algún chico se haya... No, cuando se ha tenido mala conexión, por decirlo así, es porque el chico no va a bailar. Cuando el chico va a bailar, ningún problema con el baile latino, para nada. Para nada. Al contrario. Bueno, pues dale un mensaje a toda la gente que se quiere iniciar en el mundo del baile. ¿Qué le dirías? Pues que si tienen ganas mismo que lo intenten. Que bien se lo van a pasar. Y que si sacan amistades, si sacan un estilo de vida, para salir un poquito de la rutina, se agradecen. Bueno, pues nada, Marta, simplemente repíteme tus redes sociales y ya está. Barra Maja, Marta Lávez. Bueno, a toda mi gente de Madrid de Invera, invito a que se unan al canal de esta gran artista, ¿ok? Sencillo, ¿eh? Dice así, yo. Dice así, yo. Y voy presente con respeto el pasado. ¿Por qué inventar lo que ya estaba inventado? Ahora no venga diciendo que el mundo. Recurribe el agua y la luz. Eso es mentira, derrate de ingratitud. Eso viene de los años 70, así que cambia tu caminar, pa' que te dé la vuelta, ya va siendo hora de buscar otro personaje, porque tú eres conmigo, pero con diferente maníaje. Baila con la venta, pa' que te dé la vuelta, ya va siendo hora de buscar otro personaje, porque tú eres conmigo, pero con diferente maníaje. y 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 superarlo y 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